Feliz domingo para todos. Este es el cuarto domingo de Pascua, y seguramente ya sabemos y recordamos que este domingo tiene nombre propio. Es el domingo del buen pastor. Efectivamente, Cristo nuestro Señor, el que vive, el resucitado, es el pastor de nuestras almas. Yo me acuerdo de una página web, una página que encontré en internet, de un hombre que se manifiesta completamente ateo, y él decía de una manera burlona, decía, sólo una oveja, sólo el que se cree oveja, necesita pastores. Con esa actitud arrogante, indudablemente, este hombre quería decir que él, desde la capacidad de su razón, era perfectamente hábil y perfectamente capaz de dirigir su vida. Como quien dice, no necesito que nadie me aconseje, no necesito que nadie me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer, yo lo tengo muy claro. No necesito pastores. Es interesante, en este domingo, hacernos la pregunta sobre si tener un pastor, tener a Cristo como nuestro pastor, nos disminuye o es una especie de complejo de inferioridad. Es que hay varias personas que han hablado en ese lenguaje. Un filósofo que no era exactamente anticristiano, pero que de ninguna manera ayudó al cristianismo, es Emanuel Kant, y Emanuel Kant decía que la humanidad ya había llegado a la mayoría de edad. Ya no necesitamos quien nos diga lo que tenemos que hacer. Fíjate que es el mismo lenguaje del ateo. Aunque Kant no se manifestaba ateo, ciertamente le dio todas las armas al ateísmo contemporáneo. Otro filósofo, en cambio, que sí era claramente adverso al cristianismo, es Federico Neche, y él hablaba de cómo las mentes inferiores, que él llamaba los esclavos, son los que necesitan instrucciones, mientras que las mentes superiores, las mentes que se acercan a ese ideal de superhombre, en el que él creía, no necesitan esa clase de instrucción. Entonces, la pregunta que hacemos es muy sencilla. Realmente, el hecho de que nosotros hablemos de Cristo como pastor nuestro, ¿eso está indicando una especie de inferioridad? ¿Está indicando, como decía Kant, o mejor dicho, siguiendo el razonamiento de Kant, eso está indicando que nosotros no nos atrevemos a pensar, porque el lema de la ilustración, según Kant, era atrévete a pensar. Y según Kant, la persona que no se atreve a pensar por sí misma, es la que necesita que la estén llevando, que la estén guiando, como un niño pequeño en una ciudad muy grande. Pues miremos si eso es cierto. Miremos si es verdad que tener un pastor, tener a Cristo como nuestro pastor, implica que nosotros renunciamos a nuestra capacidad de pensar. Yo creo que lo que ha sucedido con todos estos ateos y con estos filósofos adversos o ajenos al cristianismo, es que ellos en realidad lo que hacen es disminuir al ser humano para decirle, te basta con la lámpara de tu sola razón. Porque en cuanto nosotros percibimos con toda su fuerza los anhelos, la profundidad y la grandeza de los anhelos del corazón humano, de inmediato nos damos cuenta que necesitamos un auxilio y una luz que está más allá de esas fuerzas nuestras. Es decir, si tú achicas al ser humano, mientras le dices que lo estás engrandeciendo, si tú achicas al ser humano, le dices, mira, con esta linternita de tu razón, con esto te basta. No necesitas más que esto. Y efectivamente, la linterna de nuestra razón natural es capaz de encontrar algunos bienes. Pero aquel que escuche fielmente su corazón se dará cuenta que los grandes bienes, los verdaderos bienes que anhela nuestro ser, están más allá de ese alcance. Por ejemplo, nosotros queremos algo que venza la muerte. Nosotros queremos vencer la muerte. El anhelo de inmortalidad está en nosotros. Está en nosotros. Y así ha sido durante toda la historia de la humanidad. Y la razón, lo único que nos dice es, te vas a morir y te vas a morir. Y se acabó. Hasta ahí te dice la razón humana. En el mejor de los casos, la razón humana se abre para que tú puedas descubrir que puede existir un Dios. Efectivamente, como lo dijo el Concilio Vaticano I, primero, la razón humana puede llegar hasta el umbral de la afirmación de la existencia de un Dios. Pero entrar en comunión y comunicación verdadera con ese Dios, eso no lo puede tu razón. Entonces, todos aquellos que se engríen en su propia racionalidad y creen que están agrandando al ser humano, en realidad lo están achicando y le están disminuyendo su capacidad de desear. Porque para los grandes deseos, para la victoria definitiva sobre la muerte y sobre el pecado, para la victoria definitiva sobre la frustración de la miseria humana, necesitamos algo mucho mayor y mucho mejor que nuestra propia racionalidad. Y por eso, yo soy feliz de decir con el Salmo, Señor, somos tu pueblo, tu pueblo y ovejas de tu rebaño.